El departamento de policía del Magdalena Medio logró la captura de tres personas, entre ellos un cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido con los alias del Ingeniero o Israel. Se logró la captura del principal cabecilla de la estructura del Clan del Golfo, denominada ahorita Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la subestructura de Luis Alfonso Echavarría, alias Israel o el Ingeniero, que delinquen en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, San Pablo, Cantagallo y Simití. Según reporte de policía, este cabecilla lideraba diferentes delitos como el homicidio selectivo, tráfico de estupefacientes, comercio de armas y control territorial para minería ilegal. Las otras dos personas capturadas son su compañera sentimental y alias Tribilín. Iban dos personas más, que fue alias el Flaco Tribilín y Paola, compañera sentimental de este último. Y en su poder se encontraron una granada de fragmentación y diferente munición de diferente calibre. Alias Israel o el Ingeniero, también es señalado de haber participado en el homicidio de dos uniformados de la policía del Magdalena Medio.